¡Suscríbete al canal! ¡Es el que el celular y yo para arriba! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Esto no es fácil. Buenas, están todos bien. Estamos en Artefusión. Adriana Pantoja aquí, yo allí. Y entonces es 3. Espérate, ¿cómo es? 3. 3 de agosto. ¿Lo hacía bien? Muy bien, ¿síste? Te aprendí eso. 3 de agosto aquí a las 6 de la tarde, un martes más o un martes menos, como dice José Lo Arroyo, pero aquí estamos. Y estamos bien contentos porque estamos, mira, en vivo y en directo. Ya mismo le decimos desde dónde. ¿Y con quién estoy aquí? Bueno, por aquí está ya llegado a Puerto Rico Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a toda nuestra gente de Artefusión que semana tras semana está aquí con nosotros para saber, ¿verdad? Estos temas tan interesantes que nosotros conversamos, ¿verdad? Que nos atañen a todos. Y también tenemos un gran compañero, hermano, amigo, artista. Saludos. 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 Les saluda, como siempre, José Lo Arroyo. Una semana más en Artefusión. Y también pueden accesarnos. Ajá. Ahora sí. ¿Sí? En nuestras plataformas cibernéticas. ¿Me estoy escuchando bien? Una y más. Ok. Es que me veo como en cámara lenta haciendo un... Ay, mi madre. Mira a ver. Ahí está en internet. Miren, artefusión.org, nuestro portal principal. También pueden en esta página encontrar todos los episodios pasados de Artefusión para que se ponga al día. Los puede compartir con sus personas, con sus seres queridos. Los puede volver a disfrutar. Y también tenemos una pestañita para... Mira, las encuestas que estamos haciendo semana tras semana en Artefusión para que usted vea los resultados, para que pueda votar. También en la próxima encuesta que estamos realizando semana tras semana. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, fanpage Artefusión. Damele like. Y también nos pueden conseguir en Twitter como Artefusión Radio. Ahí me le das follow. Y también estamos en YouTube como Artefusión en nuestro canal. Y ahí es bien importante que además del like, me le das a la campanita para que te suscribas y le puedas entonces tener acceso a todas las notificaciones que te van a estar llegando de todas las cosas que estamos preparando semana tras semana para ustedes en Artefusión. Y hay que saludar obviamente a José Lodobledo Santiago, nuestro intérprete de lenguaje de señas como todos los martes aquí. Y también, mira, al que está detrás del bastidor. Chenan Martínez, mira qué bonito es él ahí. Mira, vamos rápidamente a las encuestas. Porque yo no sé, ¿verdad? Esto es como una, ¿cómo que dice W? Que es polémico. Y me dice, algunas cosas que tú ustedes preguntas son polémicas. Pero bueno, hay que preguntarlas. La encuesta de la semana pasada, ¿estarías de acuerdo con que la vacunación en Puerto Rico sea obligatoria? Sí, no. Ay, Dios mío, se me fue el inventario. Mira, ¿dónde estuvo? Ahí está. Como no lo hemos presentado, se enchismó a Adriana. Ya mismo, ya mismo. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Dí o no? ¿Qué ustedes creen que pasó? Pues mira, yo creo que se fue bastante pareja porque es la sensación que tengo en este país que hay la mitad a favor y la mitad en contra. Y si la mitad que está en contra votó, pues yo al menos que estuvo bastante pareja la votación. Ajá. ¿Y qué tú quejas de acuerdo? Yo diría como un 60-40. Un 60 que sí y un 40 que no. Pues ya estás al revés. Un 40 dijo que sí, pero un 60 dijo que no. Mira. Que no está de acuerdo de que la vacunación sea obligatoria en Puerto Rico. Es que eso implica, implica derechos, ¿verdad? Que cada cual viene sobre su cuerpo, etc. Y que también este 60% que no está de acuerdo con que sea obligatoria no implica que este 60% no sea vacunado. Porque uno puede haberse vacunado voluntariamente. Claro. Y aún así no está de acuerdo que el proceso sea compulsorio. Exacto. Es una cosa muy, por eso te digo, es muy complejo, muy complicado. Pero no lo queríamos preguntar. Mira, ahí va el gato. Hasta el gato votó. El gato también dice. Hola, aquí nos hemos presentado. Mira, la pregunta, la encuesta de esta semana es rapidito. Porque estamos cerquita, ya estamos en agosto, con la situación actual de la pandemia. ¿Crees apropiado el regreso a clases de forma presencial? Sí, no. Vote usted, vaya a artefusión.org o vaya a la página de Facebook y va directo a ella. Y evita su voto. Porque eso es importante. Hay que saber. Claro. La opinión es bien importante. ¿Y tú sabes lo que es bien importante? Bien, bien, bien importante. Bien importante. Lo que yo tengo en el pescuezo. Mira lo que lindo. El árbol de la vida. ¿Tú sabes de quién es esto, Frank? A que tú no sabes. Míralo bien. Es de Ruccelo, Ruccelo. Ruccelo, Ruccelo. Ruccelo. No, no sabía. Pues Ruccelo es la bisutería artesanal que hace el señorito José Lo Arroyo. Eso es lo que pasa. Y yo lo tengo aquí. Mira, yo estoy toda ruccelada. Este es el abracito. Y esta es la sortija de la suerte mía. Y este es el árbol de la vida. Y infinidad de cosas. Estás simbólica completamente hoy, Adriana. Estoy toda envuelta. Y los dos pies en Facebook y en Instagram. Ruccelo. Pero lo voy a buscar. Sí, no, búscalo, búscalo. Porque de verdad, ahí están todas. Ahora, te digo algo, Frank. Cuando tú veas, tú vas a decir, ay, yo quiero eso. No. No exactamente es que quieras eso. Es algo parecido a eso. Porque cada pieza es única. Y tú dices, ay, mira, yo vi en esta página, vi esta, yo me gustaría esto, comprárselo a un medio, ¿verdad? Y entonces tú le dices, Jócelo. Y me dice, bueno, yo te voy a hacer algo parecido. Tú sabes que una vez una cliente, Adriana, me dice, yo quiero el collar que tiene Adriana en tal foto. Y le digo, pues tú tienes un problema bien grande. Porque el collar que tiene Adriana en esa foto es de ella. Y yo te recomiendo que te vayas a pelear con ella. Yo te puedo hacer una versión similar de ese estilo del collar que tiene Adriana en la foto. Pero ese collar que tiene Adriana en la foto es de ella. Yo no se lo puedo quitar. Va a ser uno parecido, no muy cercano a eso. Pero siempre es bueno aclararlo para que se sepa cómo es la cosa. Exacto. Porque tú dices que las fotos son un muestrario, no es un catálogo. Ajá, pero los abracitos, por ejemplo, los abracitos son un mismo diseño. Pero todo eso me va a hacer distinto. Mi abracito lo va a hacer igual al tuyo. Míralo bien, míralo bien. Claro, y eso lo hace más significativo de que no va a haber otro igual. Claro. Sí, exacto. Con piezas originales. Y antes de pasar a algo que tampoco lo tiene más nadie más que Pizabrosa, te voy a decir que Javier Ortiz también tiene algo en Facebook de lo más chévere. ¿Y eso? Bueno, hicimos ya dos capítulos de Family Hangueo. Ahora ya tenemos otra vez, ¿verdad? Como una vez se abran las escuelas, vamos a volver con nuestras presentaciones presenciales. De hecho, ya empezamos la semana que viene a visitar distintos residenciales públicos, haciendo con títeres. Hicimos un proyecto bien bonito que es sobre violencia de género, sobre prevención de violencia de género. Vamos a estar haciendo unas presentaciones que se llama Kikito y Limari en un mundo lleno de paz. Y llevamos una psicóloga y nuestros títeres y dialogamos sobre cómo es que uno pudiera hacer un mundo de paz, ¿verdad? Tocando eso de la violencia de género. Así que a los que estén interesados nos buscan en el mundo de muñecos, que ya vamos a estar haciendo arte para ese proyecto, pero ya eso está corriendo. Y es el mundo de muñecos en Facebook, en Instagram, pero también tiene la página. Exacto, es elmundodermunecos.com. Mira, ahora sí, me voy a presentar lo que acaba de decir Frank, que es bonito, que es bonito, tiza rosa. Pero ahora fíjate que voy a presentar, bueno, ¿verdad? Pero ya yo lo voy a presentar como el papá de Anne, o el papá de Rosquillo, porque, pues, son dos artistas que ellos, pues, lo hemos tenido en nuestro plazo a Anne, por ejemplo, y a Rosquillo, que estuvo en deportes y ahora está en baile. Yo ya, pero ellos llevaban, me refiero a ellos, a Frank y a Anne, que no nos da a sus hijos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y, ajá, ok. Pero entonces, ahora vamos a darle la atención que se merece al señor, Frank Arduengo. ¡Hola! Saludos. Saludos. Saludos a todos. Porque antes eras el papá de, pero ahora no, ahora eres Frank. Bueno, sigo siendo el papá de, ahora el papá de Rosquillo y ahora también el, digo, el papá de Anne y ahora también el papá de Rosquillo. Así que, sigo, 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 el nombre ahora me ha cambiado nuevamente. Porque ahora es papá de Rosquillo también. Pero, nada, gracias por la oportunidad y por tenerme aquí con ustedes. Y, de hecho, están los sonidos que escuchan así, porque está en su negocio en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en vivo. Estamos en vivo y en vivo. Ahora mismo. En Pizzabrosa. Estamos en ahí un huequito a ver si logramos en ese espacio ver cómo podemos hacer esta entrevista. Pero la vamos a hacer, la vamos a hacer porque, nada, cuando pase la gente, tú le dices adiós. Entonces, yo estoy... O bienvenido. O bienvenido, exacto, dependiendo para dónde. Ok. En la situación, por ejemplo, de la pandemia te ha tocado, pero también te han tocado otras situaciones, porque justo tú abriste en febrero de 2017. Pero abres porque siempre tuviste desde pequeño esta, no sé, esta cosa de hacer, de tener un negocio de comida. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó? Porque tú no estudiaste esto, sino de otra área. ¿Y qué ocurrió? Cuéntanos. Bueno, yo vengo de la industria... Déjame explicar bien el nombre. Fran Arduengo, para que José L.O.W. lo pueda tener ahí. Muy bien. Sí, yo vengo de la industria farmacéutica. Estuve 20 años en la industria farmacéutica, entre funciones como de representante médico, venta de productos quirúrgicos. Estuve también de supervisor de venta, gerente de mercadeo y de venta. Y luego, pues, de estos 20 años, pues, en un momento dado, un cambio en la industria, me quedo sin trabajo. Antes de esto, yo de muy joven, pues, siempre tuve esa espina que yo quería, pues, tener mi negocio propio, pero que fuera de comida. Sí, mi esposa y yo hemos tenido, pues, diferentes negocios durante nuestro tiempo, de verdad, juntos. Pero es ahora que empezamos, o ahora no, ya hace cuatro años y medio que empezamos con el negocio de comida. Ahora, con la pandemia y con todo esto, pues, no solamente estábamos nuevos en el negocio, sino que ahora estamos nuevos en un negocio, pues, que ha pasado huracán, que ha pasado pandemia, que estamos viviendo unas realidades y no solamente nuestras, sino de todo puertorriqueño, porque tiene un negocio relacionado a un negocio de comida. Y, pues, todos los cambios y todas estas cosas que nos han traído de aprendizaje continuo, de aprendizaje todos los días. Y, nada, pienso, le doy gracias a Dios cada día, pues, que de cada situación, pues, que hemos tenido. De pronto, pues, uno lo ve como un golpe sólido, pero luego al otro día ves que aprendiste algo nuevo y cómo lo vas a manejar ya próximamente en el futuro. Así que todo ha sido aprendizaje, muchos retos, todos los días retos, retos, retos. Y, gracias a Dios, pues, los sobrepasamos uno más rápido, otro no tan rápido, pero estamos en la lucha. No hay de eso. O sea, tú empezaste en febrero de 2017. O sea, que tú tenías seis meses, básicamente, cuando llegó María. Bueno, Irma y María. O sea, que también tú estás en la situación de la luz. Ay, mi madre. Eso fue así. Eso, cuando nosotros, cuando ocurrió lo del huracán, nosotros llegábamos aquí a las diez y media a trabajar. Se abría al público once y media, doce, perdón. Disculpa, llegábamos a las diez, se abría al público a las doce. Y cuando abriamos ya había una fila de veinte personas cuando llegábamos. Y nos tocaba, nos vimos con muchas experiencias, personas que no tenían dinero para comprar comida porque no había una ATM, porque no había internet, porque no tenía cash. Sencillamente porque se le acabó el cash y diferentes situaciones. Cada día era un reto porque no podías exagerar en la cantidad de comida que preparabas porque al otro día ibas a entrar, ibas a abrir, pero no tenías una planta eléctrica corriendo toda una noche para mantener los ingredientes en condiciones. Así que tenías que hacerlo todo contado para al otro día perder lo mínimo. Sí, mi pregunta sería si con esto de la pandemia aumentó el carry out, la venta de comida que la gente o pide por internet que se la lleven o que la piden a través de distintas aplicaciones con el celular, etcétera. Sí, el negocio ha cambiado y yo por lo que he visto el negocio ha cambiado para mucha gente porque nuestro negocio era un negocio más enfocado en un tipo de negocio fast food. Comida de calidad, pero en un mediodía donde las personas salían de trabajar con una hora de break. Y en esa hora pues nosotros tenía que llegar aquí, comer e irse y con un tiempo razonable para ponchar y regresar a sus labores, de verdad, del día. Así que en ese entonces pues nuestro negocio iba enfocado a velocidad, a dar un buen servicio, como quiera, tratar de dar un buen servicio en ocasiones en la mesa. O sea, pero con la pandemia pues eso se cambió. El servicio en la mesa, primero, con la pandemia se cerró el negocio. Estuvimos, o al inicio de la pandemia, debo decir, porque no hemos salido de la pandemia, pero al inicio de la pandemia pues cerrábamos. Y cuando estuvimos un mes cerrado completamente, el mes de abril del año pasado no abrimos las puertas. En mayo regresamos a puertas cerradas y así nos íbamos ajustando según las diferentes órdenes ejecutivas cuando salían. Estuvimos cerrados al público, entiendo yo que dos meses, luego de haber reabierto. Estuvimos un mes cerrado el mes de mayo, luego, perdón, el mes de abril. El mes de mayo y mes de junio estuvimos abiertos, pero solo en despacho. Luego de eso pues abrimos con 25% y así según las órdenes ejecutivas que ya ustedes conocen también. Y eso pues nos obligó a que comenzáramos y que nos moviéramos muy rápido hacia las plataformas de delivery. Plataformas de delivery, tenemos tres ahora mismo de delivery que no somos nosotros. Por ejemplo, tenemos Uber, DoorDash y FoodNet. El FoodNet es la única que es local. Por cierto, yo entiendo que fue de los primeros. Luego de que empezamos con FoodNet, luego ya con la pandemia añadimos a DoorDash y a Uber. Y recientemente, hace unos dos, tres meses, iniciamos nosotros con nuestro propio delivery. Así que en resumen, ahora tenemos cuatro delivery. Cuando antes de la pandemia, lo que teníamos era uno, que era FoodNet. Ah, o sea que ya tú tenías uno. Teníamos uno, pero exacto. Pero no era, no se trabaja a los niveles, los que se trabajan hoy, lo que es el área de los delictitos. Para eso pues hubo que prepararnos y hacer varias cosas para preparar al personal, preparar a todo, a todo el mundo. Entonces, nosotros mismos en cuanto al manejo de las plataformas en internet y eso. De hecho, vamos a hablar un momentito. ¿Dónde te pueden conseguir? A Pizabrosa. Así, como usted lo está viendo, P-I-Z-A, Sabrosa, todos los textos. Y así mismo lo busca Pizabrosa.com o lo busca en Facebook, ¿verdad? Y déjame decir rapidito. Déjame le like a la página. Pero claro. Ah, no, y en Instagram también. Así que. Y ahí le da el salón. Y es importante señalar que Pizabrosa, contrario a como escribe uno, Piza, ¿verdad? Que es P-I-Z-Z, lo escribimos P-I-Z-S. Y como tú decías ahorita, Adriana, P-I-Z, y luego la palabra Sabrosa, todos los textos. Exacto. 2-50-3-3-9-9. Ahí es que usted llama y dice, ¿por una pizza? Oh, pregunta, ¿verdad, el horario? Obviamente también la situación del horario, cuando tú empezaste a empezar la pandemia, pues empiezas a manejar los horarios. Igual como tuviste que manejar la capacidad de personas que entraban cuando empezaste a entrar, que era 25%, no 25, a 50, a 25, volvió a 50, a 30. Así ha sido como un baile. Pero también cambiaron los horarios. Sí, tuvimos que reducir en horarios. Ahora, pues, antes se abrían siete días y ahora se abren seis días. Y eso es otro de los grandes retos. Y yo creo que ha sido incluso más fuerte que el mismo de la pandemia. Espérate, que no te veo. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Así es todo. Yo creo que incluso más fuerte que el mismo de la pandemia y es la disponibilidad de empleados. Al no tener esa disponibilidad que antes teníamos, pues, que hemos tenido que reducir. Y ahora, pues, abrimos de martes a domingo. Y entonces, martes y miércoles, vamos a decir los días, martes y miércoles abren. Hasta las ocho de la noche. De once a ocho. Jueves, jueves a sábado, de once y media a nueve. Y domingo, doce a siete. Exacto, eso es importante. Vamos a... Frank, qué bueno que mencionas lo de la empleomanía. Porque por ahí venía mi pregunta. Y es que, obviamente, con esto de la pandemia han habido cambios y ajustes en todos los sentidos. No, pero yo quisiera, entonces, que nos abundaras un poquito, ya, no el cocilero, el administrador, ¿verdad? ¿Cómo tuviste que bregar con...? Porque, obviamente, si estás cerrado, tienes una plantilla que no estás empleando o no la tienes activa. Entonces, luego, empiezas con menos horas, con menos capacidad, lo cual implica que no puedes tener la plantilla completa. ¿Cómo tuviste que hacer esos ajustes? Y si realmente ahora has tenido problemas para recuperar una plantilla completa, porque también se está comentando, ¿no? Que, pues, que la gente, el patrón no está buscando empleados y no los consigue. Sí, tenemos un grupo, pues, que siempre ha estado con nosotros, incluso antes de la pandemia, que continúan. Y es ese grupo, la espina dorsal de negocios, que pase lo que pase, pues, estas personas están aquí con uno. Y gracias a ellos, pues, nos hemos podido mantener. Sí, hemos traído unas cuantas personas nuevas. Interesantemente, las personas que hemos podido conseguir, pues, son personas que recién se han graduado. Y es bien interesante pensar que estas personas, pues, la razón por la cual se están empleando es porque no tienen un derecho a desempleo, porque sencillamente no han recolectado, no han tenido, no tienen ese trabajo, porque es su primer trabajo. Así que, de esa manera, pues, tengo dos personas, tres personas que se acaban de graduar y tienen sobre 18 años, que es importante, y entonces entran a trabajar con nosotros. Así que eso ha sido, este, algo. Y aparte, pues, el grupo, pues, que siempre ha estado. Mi hija, pues, que sin duda ella siempre está con mi hijo. Mi esposa, mi hijo, Ian, siempre están pendientes, así que es un negocio familiar lo que nosotros hicimos. Y la idea del negocio era que, ante situaciones de empleo que podamos afrontarnos, como la cual yo me enfrenté, pues, tengamos nosotros en nuestra familia donde cobijarnos, ¿verdad? Y tú, como dijiste al principio, desde joven, querías, tenías este sueño de... Seguro. Tenías ya diseñado cómo tú querías hacer tu pintor antes. O sea, lo que has logrado con Pisa Brosa, ¿concuerda con ese sueño que tú tuviste? Bastante, no necesariamente en el menú, pero sí en el fin de lo que era, pues, sí. ¿Cómo te decís por Pisa? Ajá. Nosotros vinimos aquí al shopping, eso es bien interesante, vinimos al shopping por panadería. Entonces, mi esposa me decía, eso es panadería, eso es matador, nos vamos a matar ahí. Bueno, vinimos al shopping, en el shopping nos dijeron, mira, ya hay una panadería que está próximo a abrir, sí necesitamos una pizzería. Y yo me fui molesto en ese día porque no era pizzería lo que yo vine a hacer aquí, era panadería. Y entonces me voy y mi esposa a cada rato me decía, pero piénsalo, pizzería. Yo decía, pero es que pizzería, no entendieron que era panadería. Y yo le dije, pues mira, pasaron unos meses y le dije, contra, estoy considerando lo de la pizzería, vamos a regresar. Entonces, así se arrancó. Nos unimos con una cantidad de personas que eran expertas en esta área. Una chefe espectacular, mi mentora, un arquitecto, de la gente de los distribuidores también, que tenía mucha experiencia. Y a varias personas que yo sabía que tenía mucha experiencia en el ámbito, pues los traía y les preguntaba, ¿tú entiendes que esto aquí es viable? Mira, el local, es un local pequeño, podemos hacer esto. Les hablaba del concepto y todos dijeron que sí. Y lo lograste, porque no solo lo lograste desde febrero de 2017, sino que has pasado pandemia, has pasado temblores, has pasado María, todavía sigues ahí con una clientela que, bueno, yo no sé Javier, yo creo que Javier es el único que nos ha llegado a la pizzería, pero todos los demás hemos llegado. Sí, yo fui contigo, Adriana. Sí, 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 se han estado aquí. Nosotros vinimos a comer, sí, fuimos. Todos hemos ido. Mira cómo José lo arroyo, se repite. Mira, Javier también. Yo quisiera ir ahora mismo. Yo creo, Adriana, que debimos ir todos con nuestros dispositivos y sentarnos en mesas diferentes de allí de Pizabrosa para mantener el distanciamiento. Claro, y comernos la pizzería. Porque es que la gente tiene que ver la cara que uno pone cuando uno se mete ese pedazo de pizza tan rica a la boca, ¿verdad María? Qué chévere. Pero de eso vamos a hablar ya mismo, porque vamos a hablar de lo que es nuevo. O sea, ¿por qué Pizabrosa es diferente? Eso lo vamos a hablar ya mismo. Pero antes de, déjame explicar dónde está Pizabrosa, porque está Frank hablando que está en este centro comercial y estamos hablando que es el centro comercial Montemar, ¿verdad? Montemar Plaza, correcto. Estamos en la misma avenida, la misma calle del Choliceo, pero en dirección contraria. Estamos más cerca de Plaza de las Américas, detrás de Best Buy, en la calle Calado. Y es al lado, vamos a decir también el espacio, el Fresh Mart, ¿dónde estamos? Correcto, correcto. Usted camina un poquitito más hacia acá y ahí está, lo va a encontrar en el mismo medio de toda la ristra de lugares. Y entonces, ¿qué es lo que hace diferente a Pizabrosa? ¿Qué es lo que hay de diferente? Porque yo lo sé, pero yo quiero que tú lo digas. Bueno, pues mira, eso es una gran oportunidad por lo que me estás presentando en cuanto a la pregunta, porque nos permite hablar de qué tenemos nosotros diferente, cuál es nuestra oferta gastronómica cuando hablamos de pizza y de pasta, de lasaña. Nosotros hacemos una lasaña, por ejemplo, que la llamamos la lasaña en leña. Esa lasaña tiene una camita de amarillo, se hace con carne molida o se hace con ropa vieja de pollo, de cerdo. Es algo diferente, espectacular. Hay gente que me dice, esto es como ese, un pastelón con queso mozzarella y pues sí, es bien, da un break sano. Conseguimos un cargador rojo. Yo quiero pedir una lasaña con un cojadazo. La lasaña, pues es una, te diría que es uno de nuestros principales productos de más movimiento y en cualquiera se hace también vegetariana. Y entonces, algo diferente que tenemos es que lo podemos hacer con salsa blanca, roja, pesto y, por ejemplo, unas salsas que son con una salsa roja con un perfil de seguridad y de tolerabilidad único. Y eso es por la cantidad de zanahoria que tiene la salsa y eso permite que no sea tan ácida. Y personas que pudieran, tal vez, repetirla, pues la salsa al tener tanta zanahoria, pues hace que la sea más segura. Más suave. Claro. Así que no sea tan ácida. Voy a mover un poco, que voy a conectarme. Conectate, conectate. Adriana, esa es la opción para nosotros, para volver a rescatar la salsa roja que habíamos descartado hace 20 años atrás por condiciones de estómago. Mira, si tú supieras eso que estás diciendo, mi mamá es una persona que tiene un problema de acidez bien fuerte y mi hija también, Rocío. Y la salsa que nosotros preparamos aquí en la pizzería, ellos la pueden consumir sin problema. Bueno, como bien yo creo que voy a buscar un conector en el otro lado. Ah, pues dale. Así que... Vamos a dejar que él se conecte un momentito. Porque mira, aquí está todo el mundo con la lengua por fuera, incluido José W. Él está haciendo su interpretación, pero sinceramente él está también... Ay, Dios mío, la pizzería. No, una pregunta, ¿verdad?, que yo quería... ¿verdad?, que nuestro público que está observando y escuchando, es cuál es la cobertura de Pizabrosa en cuanto a dónde llega el delivery o si uno puede, ¿verdad?, me imagino que uno puede llamar y llegar al lugar, pero en cuanto a la gente joven, ¿verdad?, hay mucha gente que ya está usando la tecnología, ¿hasta dónde llega el radio a nivel de la distancia de Atorrey? Porque esto es en el mismo centro de Atorrey, detrás de... Entre Freshmark y el Departamento de Educación, el edificio bien alto, la calle Calaf, estamos en el mismo centro de Atorrey. Pues mira, si es basado en nuestro delivery, nosotros corremos lo que es Atorrey, toda la avenida Calaf, o la calle Calaf, hasta la Muñoz Rivera, y eso hasta la avenida Piñero, y todo lo que obviamente ahí comprende, hacia el área... Hacia el área... Están llegando los muchachos. Hacia el área de Plaza Las Américas, pues, Plaza Las Américas. Así que es ese círculo. Por cierto, ayer estaba en el vecindario de Atorrey, Adriana, haciendo unas entregas allá, y eso ha sido, pues, una nueva oportunidad. En el caso de los deliveries de las plataformas, ya Uber, DoorGash, FoodNet, todo va a depender del rango, donde usted está localizado, y si está en ese momento localizado en un rango en el cual ellos determinan que pueden hacer la entrega. Eso no lo determinamos nosotros, lo hace Uber, lo hace DoorGash. Ok, exacto. Pero también uno puede llamar, vamos a repetir el número, 250-3399, pueden llamar, te hacen la orden, y los recogen. Sí, seguro. Y pueden comer, o pueden hasta incluso nos llaman, si no puedes comer aquí mismo, te la entregamos, buscamos en el área si te la podemos entregar, si no, por los mismos deliveries, y siempre tratamos de ayudarlo con alguno de los deliveries que puedan estar en el rango de esa, para poder realizarse esa entrega. Y nada, y se coman, mira, te voy a decir así por encima, tenemos, te dije la lasaña, que llamamos inleña, tenemos la pizza criollazo, que es con carne molida, amarillo, chorizo, y tiene una salsa de cilantro por encima. La carbonara, que yo sé que hay algunos de ustedes por ahí que son locos con esa pizza. Tenemos también la pizza tripleta, que es con ropa vieja de cerdo, jamón, pollo, chips, un spicy mayo también, bien rico. Tenemos en postre, tenemos un tres leches de coquito, espectacular, tenemos un cheesecake con crema bien mesave y canela, y tenemos también nuevo, Adriana, por cierto, nuevo para ti, que es de chocolate, de Nutella, tiene un ganache, chocolate oscuro, duro, y el cross de ese cheesecake que es en Oreo. Ay, mi madre. Está rico. Eso en cuanto a los postres, tenemos cervezas artesanales, tenemos sangría, vino, y una buena música siempre. No, y tienes también los aperitivos, hay aperitivos, o sea, también, si tú lo quieres, pues mira, vamos a poner un aperitivo primero, y después, o sea, hay de todo, las alitas me encantan. Tenemos las alitas, en aperitivos tenemos los montaditos de tortones con ropa vieja, tenemos las croquetas de bacalao, también con la salsa de cilantro, tenemos, ay, gracias, tenemos las croquetas, ya te dije, tenemos unas empanadas ricas, españolas, argentinas, fechas por argentino, tenemos una empanada, que es con queso, y con cebolla, y tenemos otra con carne molida, pero, ricas, este, nada, pasen por acá y las prueban. ya yo, ya yo, esa la probé, sí, no, no, o sea, es que yo, que no he probado allí, pero ahora hay otra cosa, que hay que aclarar, que esto, si usted tiene problemas con gluten, también hay la, ¿cómo es? el crust, de la masa, gracias, la masa libre de gluten, coliflor, wow, eso es una cantidad de clientes ahí, que son inmensas, la gente que no, no tolere el gluten, aquí habemos tres, que vamos para allá cogiendo, y pedimos la de coliflor, vegetariana con masa de coliflor, no, tú tenías varias, tenías varias, pero entonces te decidiste por la de coliflor, porque fue la que más movida tuvo, ¿no? Sí, pero trabajamos con brócoli, con zucchini, trabajamos, y la de coliflor, pero es la de coliflor, la que más movimiento, siempre tiene, sin duda, esta es una masa, que queda, igual, del mismo tamaño, que nuestra masa tradicional, el mismo peso y todo, la diferencia es que, como decía Javier, pues no tiene gluten, y no tiene, no tiene la harina, de la masa regular, por otro lado, tengo que sí también mencionar, que nuestra harina, que nosotros usamos, aunque es high gluten, por el tipo de pizza, que nosotros buscamos hacer, que un tipo de pizza, tipo New York style, se hace un horno de piedra, pues hacemos la pizza, con una harina high gluten, pero no tiene bromato, ni es artificialmente decolorada, el bromato es un ingrediente, pues que, lo han relacionado bastante, con el cáncer, y así que, nosotros, en nuestra masa, no tenemos, no tenemos el bromato, por ese lado, nada, es haciendo la diferencia, entre ambas masas, que verdaderamente, pues son espectaculares, las dos son finas, quedan tostaditas, así que, es por esta salsa, es por esta salsa, los ingredientes, y ya está. Exacto, y de hecho, W, ¿te quedaste en, ¿se te fue alguna, alguna palabra, alguna cosita? No, ok, desde lo del bromato, que es algo que ya se ha considerado, que produce cáncer, o sea, que eso es lo que, no tenemos en Pisa Brosa, muy bien. Pregunta que te hago, tú vienes del área, de farmacéutica, como bien habías dicho, 20 años, cuando tú haces este cambio, pues tu familia te apoyó, pero, nadie, yo creo que pensaba, en todas las situaciones, que ibas a, a enfrentar, ¿verdad? Cuando estuvieras ahí, esto es un negocio, totalmente distinto, a la farmacéutica, no es un 8 a 5, no es, no es una cosa, de que llegué, ponché, me fui, o sea, ¿cómo, cómo ha sido esto, en la dinámica, de la familia, de ustedes, cómo, cómo ha funcionado, ha sido igual, ha sido diferente, ha sido mejor, peor. Sin duda, hay mucho más trabajo, porque, en la industria farmacéutica, pues yo tenía un horario, este, aunque a lo mejor, pues trabajaba más allá, de 8 a 5, pero, tenía, normalmente tenía, tiempo familiar, y, y generalmente, era intocable, ese tiempo, porque era, este, sábado, domingo, a lo mejor, por las noches, pues ahora, se ha trastocado, bastante, porque, desde que abrimos el negocio, pues, se, aquí está Rocío, que se está despidiendo. Hola Rocío, hola. Tiene un ensayo, un ensayo de baile, de dama, para baile. Rocío es, la hija, más chiquito, de, Frank, y a Mary, y ella, ella, ella ha estado, tú estabas primero en deporte, y ahora estás, en baile full. Está en baile, bastante, y yo creo que cante, pero así que, tiene mucha, jajaja, cógelo con calma, cógelo con calma, pero, vamos a ver. Ese performance, está creciendo. Volviendo, volviendo, pues, sin duda, el apoyo familiar, el, ha sido, pues, indispensable, este, nosotros, en contundio, eso, mi esposa tiene su trabajo, ella tiene su trabajo, es Rialtor también, tiene el trabajo de, de, de Rocío, que eso es, full time también, este, que, indudablemente, pues, es fuerte, para todos, pero, creo que primero, ha habido, pues, una, una, un trabajo en equipo, pues, que todo el mundo, pues, ha llevado, y, y eso, pues, nos ha permitido, sin duda, mucho más trabajo, porque, ahora, podemos estar trabajando 15 horas diarias, eh, tal vez, eh, llegar, un día, en el cual, pues, pudiera ser el cumpleaños, o el día especial, día de madre, pero, tratamos de hacer los ajustes para cumplir, pero, ahí hay que estar presente para hacer una masa, o para hacer alguna carne, alguna salsa, y, entonces, se adelanta, corre uno, a lo mejor, se amanece un poco más, uno, para hacerlo, y luego, pues, compartir en la actividad de la familia. Exacto, pero, te voy a decir una cosa, hay que especificar aquí algo, y, vuelvo un poquito atrás, cuando estaba diciendo al principio del programa, que, vamos a entrevistar al papá de Ian, o al papá de Rocío, y, es que, pues, como dije, Ian, pues, se ha distinguido en el área de teatro, Rocío primero en deporte, y ahora en baile, vamos a ver si llegamos al, al canto, cojo con calma, vamos a ver, si la llevamos allá, pero, lo importante aquí es, que a pesar de, de tu trabajo en la farmacéutica, a pesar del trabajo de Amnery, siempre, y eso yo sé que ya mismo José lo va a abrir la boca y decir, yo, espérate un momento, porque los padres, siempre sacaban su tiempo, y estaban ahí, si no estaba, Ian, cuando estuvo en mi cuarzo blanco, era chiquito, era un bebé, y entonces, ahí estaba Franco, ahí estaba Amnery, no importa, o sea, el tiempo ahí, el Nero no está solo, está ahí, y la niña también, Rocío, o sea, ya están grandes, ya, tú estás manganzón, pero, ya, pero sin embargo, siempre están ahí, siguen estando ahí, y es una cuestión de familia, y eso es algo que yo quiero decir al mundo, porque la admiración es mucho, y no solamente de mi parte, cuando estábamos en las obras, todo el mundo lo decía, no, ese papá, o esa mamá de Ian, Dios mío, ese sacrificio, no, el sacrificio, no, cuando hay amor, se hace lo que sea, ¿verdad que sí? Así es, y también, pues uno se lo disfruta, este, yo siempre me lo disfrutaba con él, y cuando él incluso, pues tenía que prepararse con las líneas, pues, hacíamos las líneas de él, y yo le ayudaba, y a veces, pues aprendí, hoy vamos papi, hoy vamos en italiana, y ya yo sabía que eso era, con el champón a trabajo, por el pabajo, sí, sí, y pues nada, esa experiencia, sin duda, y esa oportunidad de vida que he tenido, pues con mis hijos, eso, eso no, no tiene precio, y eso es algo que siempre uno llevará, en su mente y en su corazón, así que, la satisfacción, la satisfacción de que llegaron, que hicieron, que hicieron lo que les gustaba, o sea, y que tú, y ustedes estuvieron ahí viéndolo, y viendo, viendo, ¿verdad José? Yo no me perdía, yo no me perdía un ensayo, ni una obra, ni apoyándolo, aparte de que él siempre sintiera, la seguridad, de que pues, mamá, papá, me están apoyando, este, sea lo que sea, si a él le gusta, pues, ahí vamos a estar con él, yo siempre le decía, tú tratas de ser, lo mejor que tú puedas, no importa, en lo que hagas, sí, lo mejor que puedas, lo que sea, lo que sea, si vas a ser, este, atleta, pues busca ser el mejor, o por lo menos, trata de hacer el mejor, si vas a hacer teatro, pues trata, comprometete con el teatro, en buscar, apréndete tus líneas, que tú sabes, que siempre la gente, se lleve un recuerdo de ti, como una persona comprometida, responsable, respetuosa, y creo que algo se logró, y por eso, y por eso, Fran está aquí, acompañándonos hoy, porque aparte, de que la gastronomía, es un arte, que no todo, aunque todo el mundo, se lo papea, verdad, y la comida es rica, y saludable, es cada vez más complicado, accesarla, conseguirla, y definitivamente, combinar esos sabores, es un arte, por eso estamos acá, en Artefusión, pero también, queremos dar, la otra cara de la moneda, de una familia de artistas, que también está trabajando, en otro tipo de arte, para lograr su negocio familiar, y apoyarlo, de igual manera, una empresa, netamente puertorriqueña, que se ha levantado, quizás, en una de las épocas, más complicadas, en nuestra historia, contemporánea, y está ahí, y está ahí, con su familia, y está ahí, dando un servicio, y está ahí, dando lo mejor de ellos, y, aún así, sacan el tiempo, para celebrar, apoyar, el presente, con toda su familia, con todos sus hijos, y es lo que yo, siempre les digo, y Adriana sabe, que me cuca, cuando me digo, la diferencia, de cada cosa, es el apoyo familiar, todo lo que hemos logrado, nosotros, es de acuerdo, el apoyo, que nos hemos tenido, con nuestra familia, con nuestros padres, que casualmente, Fran, mi papá me dijo lo mismo, lo que tú quieras hacer, sélo, pero sé el mejor, porque no importa, cuánta gente, haya haciendo lo mismo, si tú eres de los mejores, te van a llamar siempre a ti, y eso es lo que me crea, y mira qué chévere, y es bueno, porque siempre, hay mucho estigma, con todos los artistas, que nacemos, verdad, cuando los padres, se asustan, y dicen, ay, pero y por qué mejor, tú no haces esta cosa, que es más segurito, y entendemos, que eso lo mueve el amor, verdad, pero sentamente, no hay una profesión, más segura que otra, usted preocúpese, porque su hijo, su hija, sea feliz, entre, su función en la vida, se prepare, asuma con responsabilidad, el reto, y dale para adelante, y eso es, y eso es, lo maravilloso, y eso se puede hacer, en cualquier momento, aunque haya invertido, 20 años, en otro trabajo, mira, el hombre está hoy, cumpliendo su sueño, de tener, un negocio de restaurante, que lo hizo desde pequeño, así que nunca es tarde, para trabajar, para el sueño de uno, sí, no es así, pero está aquí, ajá, no, sí, dígame, dígame, es una, es siempre, y lo mismo, yo, se aplica, en la pizzería, yo le digo a Jan, si tú haces, y te sientes feliz, haciendo lo que estás haciendo, lo que eres, pues nosotros vamos a ser felices, y por ende, vas a tener una familia feliz, y yo le digo lo mismo, a los muchachos, si tú te sientes bien, aquí trabajando, tienes la, la, la confianza, de manifestar, alguna inquietud, te sientes en familia, te sientes, bien, haciendo lo que haces, tu trabajo, va a estar bien, y eso va a redundar, en un beneficio, de todos, tuyo, de la pizzería, para nosotros, para todo el mundo, los clientes, si ellos están bien, los clientes van a estar bien, si los, ellos y los clientes van a estar bien, nosotros vamos a estar bien también, así que, es un efecto en cadena, no puede haber, uno que esté, medio cojo, incómodo, y uno, bien por acá, eso sería, estar desconectado, de la realidad, y no, por eso es, que pizabrosa, es el lugar, que usted tiene que ir, usted quiere, para que vea, los muchachos, y le, ah pues dale, imagino que estamos, para que vea rapidito, Dios mío, espérate, ajá, espérate, tiene que poner la mascarilla, eso es importante, claro, vamos a ver, el espacio, pizabrosa, es que, vaya buscando, qué está, no, mira, eh, déjame irme por acá, por la, voy por acá, rápido, esto ha sido, mega improvisado, Daniela, hola, acá, mira Daniela, mi mesera, Daniela es una, de las meseras, Joe, eh, cocinero, pizero, acá está Joe, hola Joe, y acá está, Freddy, nos hemos metido, en la cocina, Freddy, pizero, de 30 años, ¿cuántos años en pizero? 30, bueno, no, él me acaba de decir que no le diga eso, que lleva solamente 5 años de pizero, muy bien, en búsqueda, y atrás está Nelson, ajá, mira, hemos entrado hasta la cocina, y este es Nelson, este, desde el día número 1, lo sé, acá con nosotros, lo sé, lo sé, así que, como ven, mira, seguridad, todos los muchachos con sus mascarillas puestos, así que, bien, debe ser, chicas, ahí vamos, mira que cool, así que, bueno, yo lo que te recomiendo, Fran, es que vayas ubicando un espacio, en Pizabrosa, para que hagas como que un pequeño escenario, ¿verdad? porque yo creo que con los dos hijos que tienes, el performance es obligatorio, y le das también una nueva acogida, a los talentos de tus hijos, y los pones a producir para ti, el público, además de la música bien chévere que tienen en Pizabrosa, también puede ver algún otro tipo de espectáculo, más multidisciplinario, ¿verdad? Una cosa, que sea un stand, o que sea un baile, un performance, y ellos también se hallan, y a la misma vez atienden las mesas, yo creo que ahí, mira, si tú dejas a Jan, con una idea como esa, se trepa y pone soga, y se trepa por la soga, por ahí para abajo, mira, no le des idea, rápidamente, rápidamente, otra vez, Pizabrosa, si usted quiere, ¿verdad? Usted llame, 250-3399, nos consigue en Facebook, en Instagram, o Pizabrosa.com, y ya usted sabe, P-I-Z-A, sabrosa, pero normal, como usted escribe, sabrosa.com, ahí está, y porque usted, o sea, tiene que, ah, un detalle importante, en la página de Pizabrosa.com, usted, cuando entra a los horarios, ¿verdad? Recuerde que son los horarios originales, con la cuestión de la pandemia, pues eso ha cambiado un poquito, así que por eso es bueno, usted mire, llame, o le escribe por Facebook, pero es 250-3399, eso es importante, para que usted diga, mira, espérate, como me pasó a mí, me pasó a mí, ¿verdad, Frank? Mira, voy para allá, no estamos cerrados, nena, hoy es lunes, ay, perdón, ok, porque pues, hay unos días, ¿ves? Y entonces te pregunto, y esta pregunta la tengo que decir, es de Chenan, ¿qué has aprendido? O sea, tú vienes de 20 años de farmacéutica, y ahora estás, hace ya casi 5 años, 4 años y medio, en un negocio de comida, ¿qué has aprendido? ¿Hay algo así, o qué reto has tenido, que ha sido fuera de que sea, qué sé yo, pandemia? Bueno, fíjate, algo, algo que es lo que siempre hemos tratado de hacer, y algo que he aprendido, que es, como nosotros, aunque, digamos, estamos comiéndonos con una pizza, que lo va a relacionar a calorías, carbohidratos, a ganancia de peso, ¿pero qué podemos hacer, para que esos gustitos, pues puedan ser también, que te los disfrutes? Entonces, hemos, hemos creado, pues una salsa, como les decía ahorita, pues, que sean saludables, para las personas, eso es alguna de las cosas, pues, que se han hecho, hemos, trabajado la parte de la seguridad, también, en la parte de la seguridad, pues, como ven, en mascarilla, establecimos divisores, en la pizzería, cosas nuevas, que hemos hecho, y que sin duda, mi experiencia en la industria farmacéutica, donde los estándares para todo, absolutamente todo, eran tan altos, son cosas, pues, que sí, es parte de mi formación, y es lo que yo he encontrado, entonces, esa formación, pues, la he ido tratando, de traer a la, a la pizzería, y ver que, podemos, cómo podemos hacerlo más saludable, cómo podemos hacerlo más seguro, cómo podemos hacer que los empleados, pues, este, mantengan, pues, su, su compromiso, y más en este, en estos tiempos, así que, son cosas que, atando, mi experiencia de la industria farmacéutica, a esto que estamos haciendo ahora, pues, creo que nos ha dado, esa experiencia, y, y estos resultados, gracias a Dios, por favor. Ah, pues mira, y nosotros te felicitamos, de verdad, porque, pues, nosotros, sabes que nosotros te admiramos muchísimo, no tan solo, ¿verdad?, como el papá de él, el papá de Rocío, sino ahora como Frank Duengo, el jefe, ahí, de Pisa Brosa, con esa, ay, esa Pisa Sabrosa, yo creo que de aquí terminamos, pero vamos corriendo, pero antes, y antes, porque ya, ya se nos acabó el tiempo, pero tengo que mencionar un detalle, que a ti se te ha pasado, y que lo hay que hacer, que, para mí, ¿verdad?, es importante, no vamos a mencionar muchos detalles, pero hay que darle unas gracias bien grandes, a Luli Bustillo. Ah, sin duda. Y yo sé que vas a estar viendo el programa, pero hay que darle las gracias, yo sé que de parte tuya, les van a dar muchas gracias, el mercado de Luli, también vamos a ver. Luli, Luli son todas sus recetas, y por cierto, Luli ahora tiene su negocio propio, de hamburgers, y muchas otras cosas, en la avenida Roosevelt, frente a lo que era, él, lo que era, el antiguo Bilbao, así que ahí está, el mercadito de Luli. Y Luli, ella es, ella es tu mano derecha, chiquierla, porque, mi conciencia, mi todo, todo. Pues mira, te deseamos mucho éxito, ya vamos a ver si de aquí a seis meses, porque más o menos son seis meses, vamos a celebrar la edad en Pisa Bros., hacemos el programa desde allá, es el programa. Sería espectacular. Pues son los cinco años, cinco años, y mira, déjame, yo voy a tener que preguntarle a Carlos Cortés, si tiene mascarilla, con diseñitos de pizza, yo no sé, voy a averiguar, porque imagínate, estas mascarillas son fabulosas, el Carlos Cortés Fashion and Costume Designer, déjame enseñártela, 310-8568, y yo no sé si tiene diseñitos de pizza, pero yo le voy a preguntar, así que... Pues nada, me comunico luego contigo, me deja saber. Pues nunca sabe. Nosotros nos vemos y nos vamos, gracias a José Lodalú Santiago, y a Chenas Martínez, y a todos. Gracias al Fondo Flamboyán para las Artes, y a Analac, por su apoyo siempre. Exacto, y gracias a Franco, que también ha apoyado muchísimo al teatro, y recuerda, un éxito, y sabrosa, vaya que vamos a ver. Gracias, gracias. Nos vemos y nos vamos, nos vemos y nos vamos, ¿sí? Nos vemos. Ah, pues lleva a Trochena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!